Oh, hoy es de esos días que me levanto recaliente. Amiga, ¿te gusta el lugar? Sí, amiga. Si a vos te gusta, a mí me gusta. ¡Qué virgo! A ver, culona, córrete. ¡Machete de mierda! ¡Qué machirulo, amiga! Todos los cuerpos son buenos cuerpos. Ahora lo acomodo. Espérame. ¡Me engaño de guau! ¿Eh? Dale, estúpido. ¿Les ames? Si alguien se entera de esto, te recabo trompadas. Ah, mirá cómo se te fue el inclusivo de golpe. ¡Cállate la boca, estúpido! ¿Para qué hiciste esto si me odiás tanto? Porque estaba caliente. Y cuando estoy caliente no pienso. ¿Y por qué no estuviste con el virgen que tenés por amigo? Es obvio que te tiene ganas. Nah, cuando estoy caliente necesito a un hombre en serio, no ese arrastrado. Amiga, ¿lo destrozaste? Eh, sí. Se lo merece por machirulo. Quiero que sepas que yo nunca voy a ser así. Sí, bueno. El hombre tiene asignado un rol de poder, pero yo me desprendo de eso. Déjate, pelotude. No me interesa. ¡Ay! Espérame. Voy a tener que ajustar cuentas de vuelta. Pobre tipo. ¿Cuándo podré verle por lo menos una teta?